Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de noticias. El día de ayer se anunció la lista oficial de los competidores que estarán participando en el Chicago Pro 2023. El evento se estará llevando a cabo este fin de semana el 21 y 22 de julio de este año. Vamos a ver quiénes son los participantes y voy a mencionarles para mí quién me gustaría ver en el top 3 de este evento. Comenzamos con el primer competidor, Blessing Awodibu. Blessing es uno de los nombres más fuertes que se perfilan para poder ganar el título del Chicago Pro 2023. El año pasado ganó el New York Pro y vamos a ver si este año puede clasificar de nuevo al Mister Olimpia. Nuestro siguiente participante será Stephen Daniels. Este competidor jamás lo había visto, creo que va a ser su profesional. No lo veo en el top 3, ni siquiera en el primer call out. El siguiente competidor es el canadiense Aiden Gowley. Este competidor estuvo participando en el Vancouver Pro del fin de semana pasado, quedando en último lugar. Tampoco espero mucho de él, sin embargo vamos a esperar a que le vaya muy bien. Nuestro siguiente competidor sería Matt Kouba. Matt acaba de tener una participación en el Orlando Pro, sin embargo no le fue tan bien y ahí lo puedo ver dentro del segundo call out. Nuestro siguiente competidor es el mexicano Emanuel Longoria. Emanuel Longoria hizo un gran papel el año pasado en el Texas Pro, vamos a ver que tal le va. En esta ocasión se está preparando por sí solo, esperemos que le vaya muy bien y es de mis favoritos para poder estar peleando el top 3 de este evento. Nuestro siguiente competidor también es un competidor muy fuerte, tenemos a Patrick Moore. Patrick Moore tiene esa característica de que a casi todos los eventos que se ha subido ha ganado el primer lugar. Sin embargo en su última presentación no le fue tan bien en el Legion Fest Sports. Como pueden ver el físico de Patrick Moore ya no se ve tan impresionante como en sus primeros años. Nuestro siguiente competidor es Eric Ramírez. Eric tiene la verdad un buen físico, lo veo peleando en el top 5 posiblemente, pero vamos a ver que tal le va. También participó en el Orlando Pro de este año. Y nuestro siguiente y último competidor de la lista es Justin Shear. Justin ganó su carnet profesional en el año 2021, tomó varios años de descanso y estoy seguro que le va a ir muy bien. Lo puedo tener dentro de mi top 4 e incluso más arriba, pero todo dependerá de qué tantos avances haya hecho en su físico desde el 2021 hasta el 2023. Y bueno, este sería para mí el top 3 que me gustaría ver en este evento. Blessing Agudibu, Emmanuel Longoria y Patrick Moore. Cualquiera de los tres son hombres muy fuertes. Por el lado de Blessing no tuvo una buena presentación en el Olympia y quiere redimirse en este Chicago Pro. Patrick Moore tampoco tuvo una buena presentación en su última competencia, el Legion Fest Sports. Y Emmanuel Longoria obtuvo un muy buen lugar en el Texas Pro del año pasado. Sin embargo, en esta ocasión se está preparando por sí solo. A mí me gustaría que ganara el mexicano, sin embargo, no la tiene fácil. Estos dos atletas tienen mucho peso, su nombre es bastante conocido y todos los voltean a ver. Posiblemente el top 2 esté entre Blessing y Patrick Moore. Sin embargo, quiero que le vaya muy bien al mexicano Emmanuel Longoria. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, dejen su like, compartan el video, suscríbanse a mi canal. Yo soy Fernando Arroyo. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.